tenemos a George trabajando un pececito jala algo o no jala nada esperate con calma, con calma ahí ahí viene, ahí viene con calma ahí subiendo la vara poco a poco y recogiéndole sube la vara sube la vara y recoge con calma, con calma sube sube la vara otra vez con calma baja la vara y la sube aquí suave, dame la punta de la vara voy pegándola para acá recoge, recoge recoge, recoge 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 ahí está el primer pescadito para que no se vaya no se va a ir J.R.Fishing 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 mira que linda una vaquita añadida tira como esta para matarlo esto es video, esto puede ir para Youtube tira tira